Buenas noches, bienvenidos a la última transmisión de nuestra quinta edición del mes Virtual Mamá y Bebé 2023. En esta ocasión se abordará un tema que es igual de importante que todos los que ya hemos tratado durante el mes. El día de hoy hablaremos sobre el descanso del bebé. Como los recién conocidos no tienen conciencia del día y la noche, duermen a lo largo de las 24 horas. Así que lo mejor que podemos hacer es monitorear sus horas de sueño y la alimentación. Recuerden que un buen descanso ayudará a que nuestros bebés estén menos irritables y de esta manera es que el tema del día de hoy es el sueño del bebé. Como bien saben nuestros seguidores, siempre tratamos de brindarlos lo mejor y reconocer el apoyo que nos brindan. Es por esto que por lo que resta del mes seguiremos festejando junto a aquellas mujeres que ya son madres o que están a punto de serlo. Con nuestro giveaway pensando en ustedes. Este mes tendremos tres ganadores, el cual el primer regalo será un paquete de maternidad estar médica totalmente gratis. El cual incluye un car seat, una carriola, un kit de pañales y productos Hobby Supreme, además un perfil prenatal y un taller de lactancia Bitter Mom. Nuestra segunda ganadora se llevará una carriola, un kit de pañales y productos Hobby Supreme, un perfil prenatal y un taller de lactancia por parte de Bitter Mom. Y para nuestro tercer lugar tendremos un kit de pañales y productos Hobby Supreme, un perfil prenatal y un taller de lactancia Bitter Mom. Es muy fácil participar, solamente tienen que apartar su paquete de maternidad en cualquiera de nuestros estar médica y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Comentar nuestra publicación que se hizo el 3 de mayo y contarnos cuál ha sido la parte más bonita de su embarazo. Recuerden que los 3 comentarios con más likes serán los ganadores. Así que manténganse al tanto de nuestras redes sociales porque los resultados los estaremos brindando este 1 de junio a través de las mismas plataformas, el mismo 1 de junio. Les deseamos mucha suerte y a todos nuestros participantes. También queremos recordarles que durante el resto de los días del mes, del mayo, seguiremos con nuestro beneficio del 10% de descuento en nuestras maternidades o 6 meses sin intereses en cualquiera de nuestros paquetes de maternidad. Para cualquier dato o duda que tengan en nuestros paquetes, pueden asistir a cualquiera de nuestros hospitales o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Antes de presentar a nuestra invitada, les comentamos que esta noche tenemos un giveaway inspirado en todas nuestras seguidoras que se encuentran viviendo esta bella etapa de la maternidad. En el cual será posible ganar un taller Little Dreamers para recién nacidos por parte de Dream My Baby. La dinámica para participar es que dejen sus preguntas sobre el tema del día de hoy durante los primeros 15 minutos de esta transmisión. Y al finalizar este live, se llevará a cabo la rifa digital para conocer a la ganadora o ganador del giveaway del día de hoy. Esta tarde tenemos una charla que confiamos les brindará mucha información muy importante. Si están preguntándose sobre cuál, cuál es la mejor manera de monitorear el sueño del bebé para así garantizar su descalzo. Por ello, es que quisimos darle la oportunidad de resolver todas las dudas que puedan tener con un especialista en el tema. Le doy la bienvenida a nuestra invitada Amaya Martínez, quien es asesora del sueño infantil en Dream My Baby Sleep Coach. Y nos estará guiando. Hola Amaya, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme. Es un honor que me hayan incluido en estas charlas tan padres y tan importantes en este proceso de la maternidad. Yo creo que para todas las mamás es súper importante siempre saber cómo dormir más. También no solamente los bebés, sino también nosotras como madres. Y poder compartir un tiempo más con nuestros bebés, sobre todo las mamás que trabajamos y hasta las que no poder estar en paz con nuestros bebés en la casa. Y que ellos también estén menos irritables con mejores horas de sueño. Claro, es un círculo vicioso, ¿no? Si mamá duerme bien o duerme mejor, entonces está de mejor humor y está más accesible a poder atender y encontrar este momento de unión y de apego con nuestros hijos. Y lo mismo, ¿no? Si el niño o niña, bebé, está bien descansado, va a estar de mejor humor y entonces todo empieza a fluir más fácil. Perfecto, María. Pues muchas gracias por tomarte el tiempo de participar en nuestras transmisiones. De igual manera, pues queremos agradecerte todo el tiempo para aclarar las dudas de nuestros participantes y la audiencia que tenemos conectados el día de hoy. Entonces vamos a abrir el tema con alguna de nuestras preguntas más recurrentes que han tenido las mamás o que tenemos todas cuando tenemos un bebé en casa. La primera de nuestras preguntas es si nos puedes dar algunas recomendaciones para mejorar el sueño de todos cuando llegamos del hospital a casa. Claro, cuando acaba el momento dorado de estar en el hospital que los bebés duermen deliciosos los primeros días. Cuando llegamos a casa, la verdad es que es una realidad que empiezas a ver cosas que durante los primeros días en el hospital los bebés duermen bastante bien. Y cuando llegas a casa, empiezan a despertarse más. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando estamos en este momento? Es dedicarle ese tiempo a hacer este contacto y esta interacción con nuestros hijos para que podamos ser como los detectives y saber qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando me entregaron a mi hija a la más grande y yo así, ¿y cómo cambió el pañal? O sea, y luego vino una prima que ahora se asesora en lactancia y me dice, es que está llorando, ¿por qué llora? Y yo, es que no le entiendes al llanto y yo, no, no entiendo. Entonces, esos primeros meses para eso sirven. Realmente para hacer una conexión con nuestros hijos y ver, ok, ¿qué es lo que está pasando? Me está llorando, ok, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Ok, le acabo de dar de comer, probablemente no sea hambre. Ah, pero a lo mejor puede ser pañal o a lo mejor puede ser sueño. Entonces, vamos a ser como que el detectivo de nuestros hijos y eso es para lo que, o sea, los primeros meses son importantes. Además de esto, ¿qué otras cosas puedes hacer? Obviamente, como mencioné hasta el inicio de esta plática, los bebés nacen con una confusión día-noche. Entonces, nunca saben, bueno, no todos, hay bebés que sí entienden o duermen mejor de noche que de día, pero muchas veces nos pasa que los bebés, los ves todo el día que están durmiendo delicioso, se saltan comidas durante el día, pero luego en la noche, cada hora estamos, están despiertos y están pide, 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 pide. Es completamente normal porque aparte ellos no tienen un ritmo circadiano desarrollado. Entonces, duermen más de día y duermen menos de noche. Entonces, para esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Siempre empezar tu día a la misma hora. Siete, ocho de la mañana, empiezas tu día. Levantas a tu bebé, le das de comer, busca que sean ocho tomas por lo menos en 24 horas, libre de manda, ya sea biberón o sea en pecho. Y hay que, hay algo que como que no se platica mucho, pero las familias latinas tendemos mucho a sobreestimular a los niños. Y entonces viene toda la familia y vienen a conocerlo y todo el mundo, ¡ay, mi vida, mi amor! Y se saltan siestas y o se saltan tomas porque está la familia. Y esos primeros meses es muy importante darle su espacio, sobre todo después de las tres de la tarde, entre las tres y las siete de la noche, que luego empieza la hora bruja, un poquito más grande, y empieza a haber mucho llanto al final de la noche. Y luego, no entiendo por qué fue, está claro, pero es que entre las tres y las siete estuvo súper estimulado. Entonces, esas horas son las mejores para poder tomarte un momento de paz y tranquilidad con tu hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? No televisión. Tratar de bajarle un poco a la intensidad de las luces, si es que lo puedes hacer. Y si no, irte a una habitación que esté tranquila y que tu bebé pueda estar un poquito más relajado sin todo el estímulo de la casa. Las que tenemos hijos más grandes, que ya conocemos lo que es la llegada de la escuela, pues llegan todos con un sobreestímulo. Entonces, hay que proteger un poco al bebé de ese momento, ¿no? Es decir, ok, si llega mi hija grande, pues vamos a que mis bebés, bueno, yo que tengo gemelos, los segundos, pues estén un poquito más resguardados de este sobreestímulo. Eso va a ayudar mucho, ¿no? Y bueno, la parte de la alimentación. No dejes que se salten tomas durante el día. O sea, trata de dar cada dos o tres horas para que todo lo coma mejor de día y en la noche pueda dormir mejor. Ok, Amaya. Y por ejemplo, ahorita que decías justo de lo de no sobreestimular o no tener mucho ruido, no sé, a mí me pasa con mamá, que cuando son, o vas saliendo del hospital, que todo el mundo dice que, pues no tengas tanto sonido y así, pasa que luego con cualquier ruido se despiertan. Entonces, no es como ahí, como doble filo, o sea, como no ponen nada de ruido y entonces cuando tengan, pues un primer ruido se despierten todo el tiempo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo, los primeros meses, puedes, es más, los primeros dos meses te puedo decir que realmente pueden, muchos bebés, sobre todo en la mañana, en la tarde es donde empieza a haber el problema, porque en la tardía traen todo el estímulo de todo el día, de todo el ruido externo, de toda la casa, de, pues obviamente tú también estás activa, no es como que te dormiste todo el día con el bebé. Claro. Generalmente, ¿no? Entonces, durante el día pueden dormir donde sea, la mayoría de los bebés hasta los dos meses, que es cuando empiezas a ver una mejora en la vista, en el olfato, en el oído, y entonces se empiezan a interesar mucho más en el mundo y les cuesta trabajo quedarse dormidos. A partir de ahí es donde sí es súper importante decir, ok, ahora sí, vamos a pagar. Si estás en la oscuridad, vamos a poner ruido blanco, o vamos a respetarles sus tiempos de siesta para que no estén más sobreestimulados de lo que ya están. Porque aparte, pues obviamente, un bebé que está descubriendo el mundo, pues es más interesante el mundo. Claro. Que irse a dormir. Por supuesto. Y ahí es donde entran como las ventanas del sueño, o sea, para saber qué son y cómo calcularlas, ahí es donde entra esa parte de las ventanas del sueño. Sí. Mira, las ventanas del sueño, los primeros meses son bien difíciles de calcular, ¿no? Todos creen que es como que una ciencia exacta de, tiene un mes y hay que dormirlo cada 45 minutos. Eso me faltó definirlo, ¿no? ¿Qué es una ventana del sueño? La ventana del sueño es el tiempo que puede pasar un bebé despierto entre una siesta y otra, o entre la siesta y la noche, o entre la mañana que despierte e inicia su día y una siesta, ¿no? O sea, el tiempo que puede pasar despierto. Muchas veces hay de dos sopas, ¿no? O te aferras completamente a que ya pasaron 45 minutos y ya lo tengo que dormir porque ya pasó 45 minutos despierto y en este momento lo tengo que dormir. Y entonces se crea una obsesión que tampoco es sana para cualquier mamá. Ok. O tú te confías en decir completamente, ay, es que no veo señales de sueño en mi hijo. Entonces, no le estoy viendo que esté bostezando ni que nada, ¿no? Y de repente a los 10 minutos lo ves que está histérico, llorando, se empieza a arquear y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, se te pasó la ventana del sueño, ¿no? Ok. Se te pasó el tiempo. Es que la traducción en español está un poquito fea porque en inglés es wake windows. Entonces, el tiempo despierto, la ventana despierto, que está mejor. En español es la ventana del sueño. El sueño. Entonces, por ejemplo, para los primeros meses de cero a tres meses, la mayoría de los bebés en promedio a nivel mundial se encuentran entre los 45 minutos y la hora y media. Ok. Es bastante amplio, ¿verdad? Pero ¿qué rige esto? Pues a ver, ¿cómo durmió la siesta anterior? ¿Cómo durmió la noche? Y ¿cómo va sucediendo durante el día? Siempre la primera siesta va a ser la más cortita. Ok. Hasta que dejan la... O sea, ya me voy, me voy a adelantar muchísimo. Pero hasta que dejan la segunda siesta y nada más se quedan con una siesta, la primera ventana siempre es la más corta. Y conforme va pasando el día, se va a ir ampliando la ventana. Ok. Entonces, casi siempre la primera de que se despiertan a que se duermen van a ser 45 minutos cuando mucho una hora. Y luego la van a ir ampliando, pero también depende mucho. Si hizo una mala siesta, durmió 20 minutos, pues probablemente no te va a aguantar la hora y media. Ya te va a aguantar 45 minutos. O sea, 45 minutos. Incluso puede haber bebés que duerman, que se quieran dormir un poquito antes, 30 minutos. Ok. Entonces, por eso cuando están recién nacidos, dices que todo el día comen y duermen. O sea, literal, se levantan, les estoy andando de comer, se tardan media hora en comer porque apenas están aprendiendo y ya lo tengo que acostar. Claro. Entonces, también depende mucho de justo como durmieron la siesta anterior y también como del tiempo de, pues no sé, si es lactancia materna o también de lo que comieron, ¿no? Para saber también cuánto, pues no sé, cuánto tienen de hambre o cuánto empiezas a acostumbrarte a ver o aprender cuánto come y que bebe también, pues no sé, que den con hambre, ¿no? Y además, exacto, lograr las tomas efectivas, ¿no? Muchas veces nos pasa como mamás primerizas y yo, o sea, bueno, yo con la primera y luego con los gemelos fue lo mismo, ¿eh? No se le unió todo. Entonces, yo decía, ya, ya se llenaron, ya, ya llevan 40 minutos y los bajaba. Pues sí, pero no, no estaba certificada en ese momento, ¿eh? Ok. Los bajaba y decía, ya se llenaron y a los 10 minutos otra vez ya tienen hambre. ¿Cómo que ya tienen hambre? Pues sí, pero es que se durmieron casi todo el tiempo que estuvieron en el pecho, se durmieron, no fue una toma efectiva. Ok. Entonces, no se llenaron, claro, van a tener hambre rápido. Y, por ejemplo, ahí cuando le estás justo dando de comer o ya se ha comido, pero no, lactancia materna, si se empieza a dormir, ¿qué haces? O sea, ¿lo despiertas o tratas de que no se duerma? Hay formas de hacerlo que sea una forma respetuosa. O sea, es tratar como que de enganchar con él para que termine esa toma y que no sea simplemente comió dos minutos y se quedó dormido y luego otra vez te vuelvo a pedir a los dos minutos. Porque también, digo, esto es más tema de asesoras de lactancia, ¿verdad? Pero necesitas que llegue tanto a la leche, la formia que la jaime, ¿no? La que tiene grasa y la que es más acuosa. Entonces, necesitas que llegue a la segunda leche para que se acabe de nutrir bien. Me pasó con mi grande, que yo le daba pura de la primera, de la que es como más agüita. Y, claro, pues tenía unos temas como de diarrea y de dios. Y se despertaba más seguido, ¿no? Entonces, hasta que luego aprendí, me informé y demás. Ok, pues tienes que tomar, lograr esas tomas completas para que llegue a esta leche grasosa y además pueda ser una toma más efectiva. Claro, que se viene mejor y que no se esté como despertando, ¿no? No tan recurrentemente. Exacto. Y no tiene que ser guiado por tiempo, ¿no? Que está comiendo, ¿no? O sea, es simplemente que se logre la toma completa. Ok, está perfecto. Otra de las preguntas que nos, o de las dudas que nos surgen como más es, ¿qué pasa con el sueño de los bebés prematuros? Ok, los bebés prematuros los vamos a medir, no con su edad del día que nacieron, ¿no? O sea, si un bebé nació de 32 semanas, yo tengo que corregir su edad dos meses, porque nació dos meses antes de su semana 40, ocho semanas. Entonces, por ejemplo, si hoy tuviera, si el bebé tuviera hoy seis meses, pues para mí ese bebé va a tener cuatro meses. Para mí es hora de sueño. ¿Por qué? Porque yo todos sus hitos de desarrollo van a ir conforme a los cuatro meses, no conforme a los seis meses. Entonces, tienes que calcular la edad ajustada e irte por esa edad para poder basar todo lo demás. Ahora, para los bebés prematuros es súper importante reducir la estimulación externa, porque muchos de los bebés prematuros nacen con muchos temas sensoriales, que es algo como que no se comenta mucho, pero los niños que tienen más temas sensoriales son prematuros. Sí, porque nos acabó de desarrollar a tiempo y hay que darles oportunidad, ¿no? Y les ayuda mucho el hacerse taquito. Entonces, al hacer el famoso taquito mexicano, que en todos los hospitales lo seguimos haciendo, si está bien hecho es algo que nos puede ayudar, pero ¿cuál es el twist que hay que darle? Porque hay que hacerlo taquito todo el día para que se sientan contenidos. Pero si tú tienes un bebé todo el día contenido y todo el día hecho taquito, pues no va a explorar el mundo. Claro. Entonces, tú lo que necesitas es liberarle los brazos cuando esté despierto, puedes mantener el taquito de medio cuerpo hacia abajo, que no apriete las caderas, obviamente, para que no tengas, hay otros temas de displace de cadera o etcétera, y los brazos libres. Pero él sigue sintiendo esta contención en medio cuerpo. Ok, como siempre tenerlos como bien amarraditos, ¿no? O sea, para que se sientan como más seguros seguramente. Sí, y muchas veces cuando los cargas a un bebé prematuro, si tú lo haces bolita, como si estuviera en posición fetal, como si estuviera dentro de la panza de la mamá, se van a sentir también mucho más contenidos. Entonces, rodillas al pecho y brazos contenidos, y así lo cargas como pecho bolita, les va a ayudar a sentirse un poquito más tranquilos y menos sobreestimulados, lo cual nos va a beneficiar en el sueño. Porque el estímulo externo no necesariamente va a beneficiarnos. Y más calentos. Y van a estar más tranquilos. Nos van a ayudar a descansar un poquito más. Es un círculo vicioso, ¿no? Exacto. O virtuoso. O virtuoso. Exacto. Depende. Si nos toca estar en casa, pues bueno, es beneficioso para ambos. Claro. ¿No? Uy, Amaya, y nos preguntan también, ¿qué sucede cerca de los tres a cuatro meses con el sueño del bebé? ¿Cambia? Durante los primeros tres meses, bueno, hasta el cuarto mes de vida, el sueño del bebé va por dos fases, ¿no? Es una fase activa y una fase no activa. El sueño tranquilo. Que se asemejan a una fase REM, la activa, y una fase no REM, la tranquila, ¿no? A las fases que ya tenemos como adultos. Pero en este caso son cincuenta, cincuenta, activa y no activa. Cuando llegan, por eso si se fijan, la mayoría de los bebés antes de, o sea, cuando están recién nacidos, si tú los duermes en brazos, empiezan como que en una fase activa donde el ojo se mueve. O sea, bueno, no que se mueva el ojo, pero como que parece que están despiertos y que van a abrir el, y luego se vuelven a quedar dormidos y otra vez. Luego pasan como veinte minutos de que los tienes en brazos y ya le puedes levantar el brazo y cae. Ok, ya lo puedo bajar a la cuna. Claro. Entonces, eso es, ahí es donde te das cuenta cuando está pasando por una fase activa y no activa. Y luego terminando la fase no activa, si tú les das chance, algunos bebés, no todos, pueden volver a conectar el ciclo en la noche. Y entonces volverse a dormir y alargan este ciclo de cuarenta y cinco minutos, que es lo que normalmente dura. Algunos bebés treinta, algunos bebés una hora. Pero cuando llegan los, entre tres y cinco meses, hay una evolución en el sueño, en las fases de sueño de un bebé y pasan de las fases de bebé a las fases de un adulto. Obviamente, más cortitas, porque las fases de un adulto son de noventa minutos a dos horas, pero las fases de un bebé siguen siendo de cuarenta y cinco, cincuenta a una hora. Ok. Conforme van creciendo, por ahí cerca de los dos años va a llegar a la hora, podría llegar a la hora y media. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues pasan de dos fases a cuatro fases. Algunos autores dicen cuatro, algunos dicen cinco, pero son tres fases no REM, una conexión por ahí para la, entre la, en la segunda y tercera fase, y luego viene el pedacito REM y la transición para volver a dormir. Entonces, este circulito, que para nosotros era como muy lógico, que antes me esperaba hasta que se quedaba dormido, estaba muy profundo, lo podía bajar y ya no se despertaba tan fácil. Ahora, ahora, claro que también hay bebés que en cuanto los baja se despiertan desde recién nacido, pero ahora pues tiene que pasar por tres fases de sueño ligero, o sea, dos fases de sueño ligero para llegar a la fase de sueño profundo y luego pasar a la fase, a la fase REM. Entonces, el sueño profundo se hizo cortito. en lugar de tener el 50%, pues ahora tengo como un 30%, 25%. Ok, y de los bebés justo ahorita que platicabas, ¿no?, de los bebés que ya lograste como entrar en esa parte del sueño profundo, los bebés cuando, que dicen, ¿no?, los famosos, las abuelitas o así, otras mamás, que te dicen, y es que lo vas a acostumbrar a dormirse en los brazos, ¿eso es cierto? O sea, no sé si sea porque se sienten más seguros o no. No, mira, antes, antes de los cuatro meses, antes de que llegue este momento de la regresión, los bebés no son capaces de embarazilarse. Entonces, realmente, la verdad es que incluso en plena regresión, mi recomendación es, bueno, es que no debería ser regresión, debería ser en plena evolución del sueño, porque es la evolución. Mi recomendación es, por ejemplo, durante el día, las siestas, hazlas como puedas, en brazos, con pecho, en la carriola, en lo que te funcione, porque si no duerme de día, en la noche te va a ir fatal. Ok. A veces pensamos diferente, ¿no? No, como mamá, no sé, yo tenía como la imagen más bien de, ay, que no duerma tanto de día para que duerma más de noche. O sea, entonces estoy equivocada, verdad. Por eso no hay descanso. Hay una edad en la que ya sucede eso, por ejemplo, tu hija y mi hija que ya están en una edad que ya no hacen siestas, si tú las dejas hacer una siesta a esta edad, ¿qué va a pasar? Se te van a dormir a las 10 de la noche y ahí van a estar y ya vas a decir, por favor, ya estoy como trapo que se duerman. Exacto. O si hacen una siesta muy tarde o a destiempo, entonces, pues si te vas a acomodar la noche. Pero de recién nacidos, tú necesitas, o sea, necesitas que coma todo a sus horas en el día, más que no dejes que pasen más de tres horas de que alimente. Si pasa menos y te pidió antes, hay que darle, no es a dieta de tres horas. Pero necesitas que coma de día, necesitas que duerma de día, necesita tener esa conexión y ese apego con mamá o con papá o con el cuidador que esté presente y necesita necesita de la calma externa para poder regularse. O sea, ¿qué pasa en los primeros meses de vida? Ellos no nacen, ellos nacen con un cerebro primitivo. O sea, el famoso downstairs brain de Siegel. O sea, su cerebro no entiende emociones. Más bien, es puro flesh, ya sabes, es como el fight or flight. Entonces, ¿cómo te van a comunicar sus necesidades? A través del llanto. No tienen palabras, no nada. Entonces, su cerebro está muy primitivo y lo único que, para poder ser regular, necesita, hay bebés que lo logran, no lo voy a negar, pero necesita de que mamá, papá o el cuidador le enseñe a llegar a ese punto de calma. Ok. Para que después quiera repetirlo. O sea, tú y yo ya lo vivimos con los berrinches de nuestras hijas. Se te desborda el berrinche y si tú te pones al igual, pues te pone peor. Peor, ¿no? Sí. O si tú no estás tranquila, pues otra vez se te va fuera de serie. Entonces, ¿qué necesitas? Vamos a tratar de regularte, aquí estoy, te acompaño, te ayudo en lo que, sobre todo en esos primeros meses, pues necesitas que te arrulle, te arrullo, necesitas que te dé, o sea, tratar muchas cosas de qué es lo que le funciona a tu hijo. A lo mejor, hay bebés que el chupón les funciona, hay bebés que el taquito les funciona, hay bebés que el arrullo les funciona, hay bebés que la carriola les puede llegar a funcionar para calmarse, o el pecho. Todo esto, el porteo, el porteo es algo maravilloso, es una delicia ponerte a tu bebé y que esté contigo tranquilo y se calman muy mucho cuando están escuchando el corazón de mamá. Entonces, aquí pegados, es una calma. Ok, como los estos, como cánguros que venden, como para traer todo el tiempo a bebé, pega y tal pecho. Exacto, entonces, los primeros meses necesitan que tú les, que tú les modeles esta calma, igual lo vemos con los niños ya más grandes, para que ellos quieran, para que cuando tengan la habilidad, o sea, que ya se haya desarrollado la habilidad dentro de ellos, bueno, más bien, que tengan las capacidades, ya estén en esa parte del desarrollo, entonces ellos puedan querer desarrollar, terminar desarrollar esta habilidad y regresar a la calma con o sin ti, porque ya la conocen. Entonces, si yo no los quiero cargar, pues sí, van a dejar de llorar, pero van a dejar de llorar porque saben que mamá no va a responder. Sí, o sea, como que se acostumbran, ¿no? O sea, no es como, como que no estás conectando, solamente se están acostumbrando a que ya saben que llorando no van a lograr que estés ahí. Exactamente. Entonces, los primeros meses, pues voy a responder a las necesidades de mi hijo, porque aparte, si me está llorando, pues, por algo me está llorando, me está diciendo, o sea, ellos no saben de manipulación. Un bebé recién nacido, pues, te estoy llorando porque, oye mamá, no me has cambiado. No, no tiene. Ya soy el tercer hijo y ya sé que no te importa, pero no me has cambiado el pañal. Tengo frío, tengo calor, no sé, el ambiente está demasiado claro. La ropa, la estima, las cachetitas. necesito ese momento de conexión que me cargue. Necesito la papacho. Necesito comer. Necesito dormir. Lo que dices, ¿no? Como todo el tiempo estar como muy conectados con ellos, ya sea nosotros los papás, o cuando trabajamos las mamás también como, pues, veía esa parte de, pues, en las guarderías, ¿no? Que también tengan un poquito de tacto, porque luego ahí también, no sé, a mí me tocó que, pues, tenía a mi hija en un daycare, que estaba todo el día de siete de la mañana, siete de la noche, todo el tiempo la podías ver como en la cámara, ¿no? Y pues veías que todos los bebés se durmían solitos, o sea, literal, los dejaban llorar hasta que cada uno se iba durmiendo, iba llorando uno menos, y se durmían. Y de la misma manera para despertarse, con que llorara uno, lloraban todos, ¿no? Ya, sí, se desencadenan. Exacto. Que te voy a decir algo, Aprenden los niños a dormir, o sea, yo que tengo, que tengo cuates, o sea, mi segunda, mi segundo embarazo fueron cuates. Los niños aprenden a dormir a pesar del llanto del hermano, entonces, mi... Ya no lo aturde ese ruido. Sí, o sea, por ejemplo, la niña siempre es más guerrosa para dormir, y grita, y mamá, ay, tengo sed, ven. Y entonces, el otro, literal, pone la cabeza en la almohada, y hasta le dice, ya cállate, por favor, ya se duerme, ¿no? No le, no le afecta que la otra esté gritando, pero han sido años, ya tiene dos años, pero sí se acaban, dos años y medio, y se acaban de acostumbrar, entonces, no es, es algo que sí se van a acostumbrar, pero en las guarderías, pues es que también, ¿cómo duermen a tantos hembras? Sí, no, no hay manera, hay como que los acostumbran a todos así de... O sea, no quiero justificar ni un lado ni otro, ¿no? pero también entiendo que no pueden, no pueden dar tanto apoyo como mamá. Exacto. Y como mamá, la verdad. Ahí lo que ayuda es justo con lo que dicen, los primeros tres o cuatro meses que ajustas de incapacidad, pues tratar de acostumbrarlos un poquito a lo de las siestas, porque aparte las guarderías como que mantienen mucho ese horario, ¿no? que va un poquito como con los horarios de casa o los más habituales para dormir, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué veo? O sea, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, cuando ya sabes que tu bebé va a regresar a, o va a entrar a una guardería porque tú vas a regresar a trabajar, ¿no? O a lo mejor no a guardería, pero que va a haber un cambio de guardia en la que, pues a lo mejor tú vas a, te va a cuidar la abuelita o la muchacha que sí tienes o la nana, ¿no? Ahí lo que, o sea, lo que mejor puedo recomendar es que desde antes empieces a tratar de cambiar un poco la asociación de sueño que tiene tu bebé. Entonces, en el entrenamiento que yo tengo se le conoce como el switcheroo, ¿no? Entonces, le voy a cambiar un poco el, el, la jugada. ¿Por qué? Porque yo estoy, si, supongamos, es un bebé que está acostumbrado a dormirse al seno materno, yo me voy a, me voy a ir a trabajar y si no estoy yo, no va a dormir. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer desde antes? A lo mejor es pasar la batuta, que alguien más le bebe mi leche en un biberón para que también vayan acostumbrando este proceso y que en el momento en el que yo me vaya, no vaya a ser un, este, una huelga de hambre. Claro. Se vuelve un martirio, ¿no? Para, tanto para los que los cuidan como, como, como en nuestros hijos. Exactamente. O, eh, digo, si puede estar en casa estaría, está padrísimo, ¿no? Pero a lo mejor tú dices, ok, yo ya no quiero que se duerma siempre en pecho porque también necesito hacer otras cosas. O sea, a lo mejor yo trabajo en casa y puedo dormirlo en pecho o necesito ya no dormirlo en pecho porque necesito trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pues a lo mejor dale, dale de comer y luego trata de cambiar esa asociación. En lugar de dormirlo en pecho, pues ahora lo duermo en brazos. Ajá. Y le voy cambiando. Como no está tan encariñado a esta nueva asociación, a lo mejor solito logra dormirse un poquito más adelante, ¿verdad? Ya cuando tengas cinco, seis meses, ahí es cuando empezamos a hacer ya las transiciones de cuando empieza un entrenamiento formal de sueño. Ok. Porque ya es justo en ese tiempo de los tres a cuatro meses. En los tres a cuatro meses está el cambio de la regresión. Para que esté listo un bebé para un entrenamiento necesitas que hayas superado la regresión porque si estás en plena regresión no hay mamá que aguante. La verdad, porque se te están despertando mucho en la noche, no te está haciendo buenas siestas, te está haciendo huelga de hambre, a lo mejor te está invirtiendo, la verdad te está comiendo mucho de noche y no de día. Y entonces como que estás viendo todo esto y todavía quieres hacer un entrenamiento, pues la mamá no está, no está bien como para decir ok, me voy a entrar al entrenamiento, la verdad. Claro. Sí, no, yo no viví, o sea, jamás lo hubiera hecho a los cuatro meses. Ni siquiera uno no da el sueño ni la energía ni nada para lograrlo. Sí. Entonces a partir de los seis meses es cuando sería como que lo ideal. Perfecto. Bueno, María, pues vamos a pasar un poquito a la sesión de preguntas y respuestas. En definitiva, en definitiva tratar de estos temas resulta de muchísima ayuda. a nuestras seguidoras y sobre todo a las mamás que hoy nos están escuchando o nuestras futuras mamás. Entonces vamos a leer nuestra primera pregunta de una de nuestras mamis que está aquí con nosotros que dice, ¿a qué hora se recomienda dormir a un recién nacido? Bueno, pregunta NGZ Nurit. Bueno, los recién nacidos, la verdad es que nacen sin un horario tan estricto. Entonces normalmente va a depender mucho de la familia y del temperamento y del niño, normalmente la mayoría de los recién nacidos, para que pueda fluir y todo se sienta como una noche un poquito más normal, se van a ir a dormir a la hora que tú te vas a ir a dormir, que es entre nueve y once de la noche, más o menos. Recién nacidos, salidos del hospital. Ok. Pero, dicho eso, por ejemplo, yo con mis cuates, con mi grande sí hice eso, porque no tenía ni idea de ni pies ni cabeza, ¿no? Pero con los cuates, mi grande ya dormía a las siete de la noche, entonces los chiquitos se dormían a las siete de la noche. Como que seguían en el mismo ritmo, ¿no? Yo hice el mismo ritmo. Y me funcionó, y a la fecha me sigue funcionando, pero depende mucho de la dinámica familiar y del niño. Ok. Está perfecto. Pues vamos por nuestra segunda pregunta de Teresa Esquiver, que dice, ¿qué pasa si mi bebé no hace ventanas de sueño regulares? Ok. Ahí, Teresa, te recomiendo que, o sea, sobre todo los primeros meses, las ventanas de sueño regulares no se van a ver regulares. Entonces, ahí tienes que fijarte mucho en sus señales de sueño. A mí me pasaba, por ejemplo, que mi hija, mis dos hijas son niñas alerta, entonces los niños alerta no muestran nada de señales de sueño. O sea, de repente están perfectos y a los dos minutos, se acabó. ¿Y qué es esto? ¿Qué sucedió? ¿No? Pero después me di cuenta que se le ponían las cejas rojas. Entonces, tú tienes que ser la detective de tu bebé para entender en qué punto está. Entonces, a lo mejor, sí, o sea, es llevar una bitácora y vas viendo, ok, se durmió 45 minutos, sí, a los 45 minutos, sí, pero ¿qué sucedió en la siesta anterior? ¿Qué sucedió con la comida anterior? ¿Qué sucedió con la conexión anterior? Ok. Es mucho lo que decías como en la primera pregunta, ¿no? Y la recomendación es justo cuando llegas del hospital a casa. Exacto. Es aprender a conocer a tu hijo y ver qué es lo que le funciona a él. Ok. Vamos con la siguiente pregunta de Romy RC, que dice, cuando creo que ya logré que mi bebé tenga una rutina, vuelve a despertarse por las noches. ¿Cómo podemos crear una rutina de sueño? Eh, ok, bueno, ahí, rutina, sí, bueno, es que rutina, rutina de sueño para nosotras es lo que yo hago justo antes de dormirlo, ¿no? Entonces, el baño, el, este, el pecho, el arrullo, el ruido blanco, el saquito y a dormir, ¿no? Ahora, aquí ese, o sea, me imagino que se refiere un poquito más a horarios como tal. Entonces, ¿no hay horarios antes de los cuatro, cinco meses? O sea, literal es libre de manda de sueño y de comida. No es, o sea, sí es, es una libre de manda, pero hay una, una libre de manda, pero guiada, ¿verdad? O sea, a ver, ya vi que te estás faltando sueño, vamos a dormirte. Ya vi que está llegando la hora, vamos a dormir, o sea, a tratar de, de encuadrar para que el día empiece a la misma hora y acabe a la misma hora. Entonces, eso es algo que, que puede, perdón, ayudar muchísimo. Empezar tu día siempre a la misma hora va a implicar que más o menos por ahí del tercer, cuarto mes, tu día va a empezar a tener una lógica, lógica más, no un horario, ¿ok? De, en bebé, más o menos, de hasta los tres meses, cuatro meses, de, ok, ya sé que se despertó a las seis de la mañana, entre seis y siete y media es la hora normal, ya sé que muchos países latinos y muchos, la cultura latina no está, y mexicana también no está acostumbrada a estos horarios de despertar ni de dormir, pero bueno, entre seis y siete y media es una hora normal para despertar a un bebé, y de ahí tú empiezas tu día, entonces, yo con mi grande, yo empecé a medir siempre a las siete, entonces, así se me había despertado a las seis de la mañana y comiera, yo a las siete volvía a levantar y iniciaba mi día, siete de la mañana la despertaba, hacíamos la siesta, comía, bueno, comía, luego pasamos un ratito despiertas, hacía Tommy time, muy importante el Tommy time, que no platicamos de eso, y luego la siesta, y entonces trataba de llevar ese ritmo durante el día, para que la noche fuera un poquito mejor, y acabas terminando tu, o sea, tu, tu última siesta tiene que acabar, en este, en este periodo, entre los cero y los tres meses, una hora, hora y media antes de la hora de dormir, entonces, si tu hora de dormir regular es a las nueve de la noche, pues, su última siesta tiene que acabar a siete y media de la noche. Para que otra vez se empiece como con su rutina, pero de noche, ¿no? Exacto. Perfecto, tenemos otra pregunta de NGZ Tanurit, que dice, ¿cuántas veces aproximadamente se despierta un recién nacido en la noche? Y la otra pregunta que nos hace también Nurit es, ¿es verdad que bañar al bebé lo relaja antes de dormir? Un poquito lo que decía, ¿no? En la rutina. Voy a empezar, sí, eso es un poco la rutina, pero voy a empezar por la segunda, la segunda, la segunda pregunta, la verdad es que depende de cada bebé y depende mucho si, si tiene un tema sensorial, ¿no? Porque hay bebés que, que la, el agua o el bañarlos los estimula demasiado y los activa. Por ejemplo, de mis tres, el niño, cuando yo lo baño en la noche, que siempre, yo siempre lo baño en la noche, pero yo tengo que bañar a las, o sea, trato de bañarlo lo más temprano que pueda, porque sale y hace cuenta que le puse pila, toda la azúcar ahí. Digo, ¿qué es esto? A mis otras dos, sí les ayuda a bajar un poquito el ritmo. Entonces, depende mucho de cada bebé. Ahí es cuestión de ir, de ir probando. O sea, si, si ves que no te funciona y te funciona en la mañana, pues hazlo en la mañana, no pasa nada o a mediodía. Y la primera, ¿cuántas veces aproximadamente se despierta un recién nacido en la noche? Varía mucho, pero generalmente, o sea, si tú estás considerando que un recién nacido va a comer cada tres horas y va a ser ocho tomas durante 24 horas, entonces en el periodo de la noche se te va a despertar dos en el inter y va a comer una antes de dormirse y una levantándose. Pero, siendo honestos, muchas veces se despiertan tres, cuatro veces. Entonces, no es este, no hay una recetita. Si, si está comiendo bien durante el día, probablemente en la noche sean más cerca de dos o tres veces. Y lo que dicen, no también quedó más bien de día para que en la noche pues tampoco suframos. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta de Talía Méndez Barraza que dice, ¿cuántas horas debe dormir un recién nacido? El total de horas de un recién nacido es entre 15 y 17 horas. Lo normal. En todo el día, ¿verdad? O sea, de 24 horas, de 15 a 16 horas. Pero, precisamente no hay ventanas y no hay número de siestas y no hay cuánto tiene que dormir en cada siesta. No hay un estudio como tal preciso porque puede haber una variación enorme entre un bebé recién nacido y otro. Entonces, hasta ocho horas de variación entre un recién nacido y otro. Si el promedio es entre 15 y 17, generalmente te van a dormir más o menos la mitad de noche y la mitad de día. Normalmente, ¿verdad? Pero, más que guiarte por cuánto duerme, guíate porque esté bien de humor, que esté bien descansado, que esté creciendo, que esté comiendo bien, que esté tolerando bien actividades extras, ¿no? Como el tummy time. Ajá, psicomotrices, exacto, psicomotrices y de estimulación temprana que se pueden hacer hasta. Ok. Está perfecto, Maya. Nuestra siguiente pregunta es de Josmar, Andreina Rosas, que dice, mi bebé se rehúsa a dormir si no le doy pecho. ¿Cómo puedo eliminar esta asociación? No quitarle el pecho. La pregunta del millón. A ver, todo va a depender, claro, del objetivo que tenga la mamá. O sea, pero siempre, mi primer objetivo es, vamos a mantener la lactancia. Vamos a tratar de mantener esa lactancia y vamos a buscar opciones de cómo puedo hacer que mi bebé no duerma con el pecho si es algo que yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque si rompo esta asociación, a lo mejor yo puedo seguir con la lactancia y la prolongo, que va a tener muchos beneficios para mi bebé. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que lo expliqué, creo que en una de las preguntas que me hiciste hace ratito. De las más frecuentes. Exacto. Entonces, empezar a cambiar esa asociación. Desde, te lo puedes llevar tan lento como tú quieras, ¿no? Entonces, en lugar de dormirlo con pecho, es darle de comer, darle de comer en un lugar con luz, que esté... Que asocie, que el bebé, ¿no? Lo suficientemente estimulado para que no se quede dormido, más no tan estimulado que no comer. Ok. Que no se distraiga. Exacto. Entonces, que pueda comer, pero termina de comer, lo despegas del pecho, tienes ese momento de conexión con tu bebé, unos besos, unos apapachos, un poquito de arrullo, incluso pues, va a depender también mucho de la... Pero estoy asumiendo que es un recién nacido antes de trenes. Arrulla. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ya terminé de dormir lo arrullado, los primeros tres, cuatro días ya se está acostumbrando al arrullo, ahora le voy a cambiar. En lugar de arrullar lo horizontal, lo arrullo vertical. Ok. Ya se acostumbra a dormir vertical tres, cuatro días, ahora ya no arrullo, me quedo parada y lo duermo aquí. Y entonces... Así vas cambiando un poquito. Exacto. Le vas cambiando la asociación porque cada vez está menos apegado a la asociación nueva para dormir. Entonces, ahora ya no me duermo, ahora ¿qué hago? Me meto casi con él a la cuna, me acuesto con él en la cuna, o sea, lo acuesto a él y yo estoy casi arriba de él. Ok. Para que él sienta esa conexión de que tú estás arriba de él. Y ahora ¿qué hago? Pues me empiezo a separar. Claro. Sobre todo lo que decíamos, ¿no? Si tu rutina quizá también va a cambiar porque ya no lo puedes cuidar tú y te van a ayudar o lo vas a llevar a un daycare o una guardería. Esa es una realidad que, digo, en países como México que tenemos tres meses de maternidad. De incapacidad. De incapacidad. Pero si contemplamos que muchas veces te mandaron desde un mes antes, pues te quedaron dos meses. Entonces, al segundo mes, tú tienes que hacer ese cambio de alguna forma, pues es mejor, yo, o sea, digo, prefiero siempre hacerlo como un poquito más paulatino, más lento y que lo controle yo como mamá a que ya me tuve que regresar a trabajar y pues lo va a controlar. la guardería. Claro. Y no al revés, ¿no? Luego empezamos al revés, de atrás para adelante. Vamos con nuestras últimas dos preguntas. Nos vuelve a preguntar Talia Méndez. ¿Es correcto levantar al bebé cuando ya pasó tres horas después de su toma de leche o dejar que se despierte solo? Mira, en la noche va a depender mucho de lo que te diga tu pediatra y que esté subiendo de peso bien, que esté... Creciendo. O sea, peso y talla, ¿no? Pero depende mucho, muchísimo del pediatra. Entonces, yo ahí sí, mis recomendaciones vayan con su pediatra y pregunten si necesitan seguirlo despertando. Hay situaciones donde sí se necesita despertar, ¿ok? Algún tema médico, etcétera. Ok. Generalmente, si un bebé ya está bien de peso y talla, ya recuperó el peso al nacer, que se pierde en los primeros días y demás, ya te dejan muchos pediatras que en la noche se siga de corrido hasta que él lo necesite. Ok. Como que el doctor revise y vea que todo está bien, ¿no? Exactamente. Todo es normal. Se ha visto bueno. Ok, perfecto. Y nuestra última pregunta nos la hace José C. Chabelas, que dice, si un bebé recién nacido duerme donde hay una TV encendida, ¿lo puedo perjudicar el destino de la televisión? Pues, o sea, no que lo... Digo, esto lo tienes que preguntar ya más con un doctor. Este especializado, ¿no? Pero no es que lo vaya a perjudicar en ese momento. Sobre todo, o sea, los bebés recién nacidos casi hasta los dos, algunos tres meses, por ahí de las... Entre las ocho y las doce semanas, por ahí en medio. Perdón. la mayoría de los bebés pueden dormir a pesar de que la tele esté prendida. No... No es algo que les va a afectar tanto porque no tienen la vista tan desarrollada. Pero cuando empiezan a desarrollar la vista, ¿qué es lo que va a pasar con la televisión prendida? Pues estamos interesados. La televisión quedó... Uno. Y dos, las pantallas azules no dejan dormir. ¿Qué era lo que decías, ¿no? Empieza como la sobreestimulación. Exacto. O empiezan a no descansar aunque pareciera que están dormidos, ¿no? Exacto. Exactamente. De hecho, ahí es algo que no platicamos, pero hay un tema que se llama habituación que es cuando los recién nacidos tú los llevas a una fiesta y se quedan dormidos y dices, ¡ay, qué padrísimo! Durmió toda la fiesta y luego llegas a la casa y acabóse total y dices, ¿pero qué pasó si no le afectó nada en la fiesta? No, si sí le afectó la fiesta. Hizo algo que se llama habituación que se desconectó al mundo pero no descansó. Lo que son los típicos niños de la silla que se dormían en la silla. Exacto. Bueno, pero esto sucede hasta los meses. Ya más grandes, ahí ya es otro tema. El que se duerme en la silla realmente es por sobrecansancio. Si te fijas, el típico niño que lo ves antes y está la fiesta bailando todo de repente cae rendido. Entonces ahí estás súper cansada. Perfecto, Maya. Pues ya terminamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Te agradecemos mucho por compartir todos tus conocimientos con nuestra audiencia y en esta edición de Star Make a Todos. Esperamos que pues seguramente nos sigamos viendo más adelante y seguramente yo te voy a buscar porque mi genuaje igual de cinco años tampoco tiene una buena rutina en el sueño y a veces sufro más yo que ella. Entonces seguramente siempre nos sirven mucho estos consejos y yo creo que en cualquiera de los niños pues siempre es bueno que alguien como que te oriente a ver cuál es la mejor manera pues como dicen no solo del sueño sino del descanso si a uno como adulto a mí me pasa mucho que a veces según yo dormí me despierto mucho más cansada ¿no? Que dices ay no, más temprano y desperté más cansada de cuando duermo menos entonces si uno como adulto no lo entiende pues quizá para nuestros bebés o nuestros hijos pues todavía es aún más complejo ¿no? Sí, mucho más complejo yo les agradezco mucho haberme invitado y claro yo estoy aquí abierta seguramente se quedaron ahí varias preguntas entonces abierta lo que quieran otra plática una serie una pura plática de preguntas y respuestas yo feliz para que nos alcance el tiempo seguramente seguirán saliendo y sobre todo también que pues que tengamos más estos talks que al final nos ayudan a todos que a veces no tenemos el tiempo de salir de casa y que después de la pandemia nos acostumbramos un poquito a la forma digital de vivir entonces pues pues justo estos talks nos ayudan a justo ir pues quitándonos un poco las dudas y que a veces también pues muchas personas que quizá no tienen los medios para ir pues este medio nos ayuda a todas a poder escuchar un mejor consejo y sobre todo también sentirlas como más en confianza te puede preguntar pues algunas cosas que pues que a veces hasta nos da pena preguntárselas al médico ¿no? Claro y ¿qué es de mamá mamá? Exacto justo de mamá mamá ¿qué mejor consejo te lo puede dar alguien que ya te habla desde la experiencia? Claro pues yo les agradezco muchísimo haberme invitado este en sí como que parte de todo lo que lo que platicamos es que y con lo que quiero que se quede en la mayoría de las mamás es que siempre hay algo que se puede hacer entonces no porque porque tenemos un recién nacido quiere decir que pues ya no hay este nada que hacer y que ya no va no voy a dormir yo ni va a dormir el bebé ni nada este hay cosas que se pueden hacer en el proceso para que mejore el sueño de tu bebé por ende mejore tu sueño y entonces todo se conecte y mejore mejor y trabaje mejor que hagamos nuestro círculo virtuoso de dormir y descansar bien exactamente está perfecto Maya pues muchísimas gracias un placer y un gusto haber estado contigo este tiempo y seguramente muchas de las personas que están conectadas con nosotros pues también nos ayudó a resolver muchas dudas y estamos seguros que muy pronto nos estaremos viendo claro perfecto pues de nuevo recordándoles nuestra forma de participar en nuestro giveaway del mes recuerden que es necesario apartar su paquete de maternidad y seguinos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y YouTube y recordar que tienen que comentar nuestro video publicado el 3 de mayo mencionando cuál ha sido la parte más bonita de tu embarazo y el comentario que tenga más likes es el que va a ganar entonces le deseamos las mejores de la sorte a todas nuestras participantes y a todos nuestros ganaderos estaremos publicando por estas plataformas recuerden que pueden aprovechar nuestra promoción que vamos a tener todo el mes de mayo ya nos quedan nada más pues casi 18 días entonces recordarles que pueden apartar con el 10% de descuento o liquidar su paquete con cualquier tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses de todos modos acérquense a cada una de nuestras unidades de StarMaker para preguntar cuáles son las tarjetas que tenemos participantes y que no se pierdan la oportunidad de pagar su plan de maternidad y sobre todo nuestros PMGs que son pues todo lo incluido para su maternidad siempre y cuando mamá y bebé estén sanos entonces vamos a pasar a nuestro sorteo donde vamos a darle vuelta a la ruleta y va a salir la mamá ganadora de nuestras de nuestra participación el día de hoy en el talk bueno pues muchas felicidades a NGZ Núrit recuerda que ganaste un hit un taller Little Dreamers para recién nacidos de Dream My Baby justo con Amaya que estuvo con nosotros aquí pues acompañándonos y orientándonos sobre el sueño del bebé y pues muchas felicidades esperamos que que los veamos pronto y no sé si hay algo más que Amaya nos quiera compartir o felicitar para nuestra ganadora del giveaway muchísimas felicidades nos estaremos viendo al final de justo de ese taller hay una videollamada que es conmigo y donde resolvemos todas las dudas específicas de tu bebé perfecto Amaya pues muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todas las que estuvieron con nosotros en este en vivo y en este mes virtual del mes de mamá y bebé Star América es de nuestra quinta edición esperamos verlas a todos pronto muchas gracias a todos por su tiempo invertido aquí con nosotros y por acompañarnos este ratito tan ameno y por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo y por su tiempo